Hemos librado batallas muy importantes los argentinos, con marchas y retrocesos, con periodos de felicidad, de democracia, de participación popular, de soberanía popular, porque no puede haber soberanía nacional si no hay soberanía popular y democrática. Ahora, vinieron nuevas formas de dominación, formas más sutiles, pero no por eso menos nocivas y terribles para la salud de nuestros pueblos. Yo recuerdo cuando un hombre del sur, mi compañero, asumió como presidente de los argentinos, luego de la crisis institucional, más grande de la que se tenga en memoria. Había otro tipo de cadenas, mucho más invisibles, mucho más invisibles que las que tendió en este río el general Mancilla. O sea, eran las cadenas del endeudamiento, aquella deuda, aquella reestructuración, fue también otra vuelta de obligado. Y también, como en esa vuelta de obligado, hubo algunos argentinos que estaban del lado del enemigo y no del lado donde estaban los millones de argentinos. Yo quiero decirles que seguimos dándole luchas como las vueltas de obligado. En esta Argentina que ha reestructurado su deuda y que hoy, que venimos pagando religiosamente, que venimos además desarrollando un poderoso mercado interno, millones de puestos de trabajo en un mundo que se derrumba. Todas y cada una de esas cosas son también vueltas de obligado porque esa soberanía nacional, popular y democrática se construye todos los días. Yo le pido a todos los argentinos que tomemos conciencia cabal de este mundo que se derrumba, de los modelos que durante toda esta década nos estuvieron señalando como los correctos cuando nosotros éramos los políticamente incorrectos. Yo milito desde muy joven y me tocó vivir estos 29 años de democracia. Me tocó ver hiperinflaciones, desocupaciones, saqueos, las crisis más terribles que hemos sufrido. Me ha tocado ver a dirigentes de nuestro partido y movimiento pidiendo apenas paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. Lo recuerdo muy bien. Y quiero decirles con la mano en el corazón que en aquellos días difíciles, esos hombres cuando convocaban a movilizaciones o cuando convocaban al derecho de huelga constitucionalmente reconocido por nuestra jurisdicción y respetado por esta Argentina que es presidenta de todos ustedes, el derecho a huelga que es un derecho sagrado, pero que también es sagrado el derecho a decidir cada trabajador que es lo que quiere hacer. Porque la voluntad de los trabajadores no puede ser dominada por nadie, tiene que ser expresada con libertad, como todas las libertades. Y me gustaría de corazón que todos los dirigentes, principalmente aquellos que dicen y quieren representar a los trabajadores, estuvieran más preocupados por defender y preservar las fuentes de trabajo, que es el gran desafío que hoy tenemos los argentinos en un mundo que se derrumba. Igualmente me siento muy feliz porque, Dios mío, qué salto cualitativo debemos haber dado de hacer huelgas, huelgas en serio, donde no se movía una mosca en el país. Porque, debo decirlo también, saben que soy sincera y expreso con mi corazón, hoy no fue una huelga ni un paro, ni siquiera un piquete. No hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Apenas eso, que no puede pasar en nuestro país. Los argentinos tenemos que tener la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos hacer en todos los ámbitos. No se puede someter a la extorsión, no se puede someter a la amenaza. Me voy a bancar las que me tenga que bancar, sean huevos o lo que venga. Como siempre me he bancado, a mí no me corre nadie, y mucho menos con amenazas patoteadas o matones. Eso no es, eso no es. Eso no son los dirigentes que querían Perón y Eva. Los dirigentes que querían Perón y Eva eran representantes de los intereses de los trabajadores. Pido a todos la unidad nacional, porque cada vez que hemos estado separados, cada vez que nos han dividido, han venido primero por el gobierno y después por el pueblo. Que nadie lo olvide, que todos lo recuerden, para poder defender las conquistas que hemos logrado en estos años felices. Muchas gracias, San Pedrino, muchas gracias por estar aquí junto a mí, a todos nosotros, a los artistas, a los hombres y mujeres, a todos, a nuestras Fuerzas Armadas que hoy nos acompañan, y a todos los hombres y mujeres que creen que la patria existe y que es algo que merece defenderse, porque es lo único grande que podemos llevar en nuestro corazón. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, los quiero mucho. Dios los bendiga a ustedes y a la Argentina. Muchas gracias.